Amigos, bienvenidos a un nuevo vlog, espero se encuentren súper bien Por acá está Baby Oliver, saluda Baby Oliver Por acá está mi amor Y bueno, mi persona Espero tengan un bonito fin de semana Les comento que hoy en Colombia se está celebrando el Día de la Independencia Así que nosotros dijimos, bueno, vamos a salir, a distraernos Pasar una tarde chévere en familia Ver qué podemos almorzar Y bueno, eso es lo que estamos haciendo Ahorita estamos buscando para ver qué podemos comer, qué podemos almorzar Y luego tenemos pensado irle a cortar el cabello Baby Oliver Porque ya lo tiene bastante largo, la verdad Y pues a él le crece el cabello demasiado rápido Entonces dijimos, bueno, ya es hora, ya es tiempo de que lo llevemos a cortarle su cabello La última vez él no se la pasó tan bien, lloró Y nosotros como que bueno O sea, dijimos, vamos a esperar un tiempo porque se lo cortamos amigos Y a la semana ya no tenía largo, de verdad Entonces nosotros dijimos, vamos a darnos un tiempito para que Baby Oliver como que lo supere Lo asimile y luego vamos y le cortamos su cabellito Así que nada, vamos a comer y ya les estaré mostrando y ustedes nos van a acompañar el día de hoy ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿Qué hice? Amigos, ya él dice Casey, qué hermoso ¿Qué hice? Ay mi amor, tú me estás llamando mi precioso ¿Qué hice? Vamos a comer salchipapas amigos ¿Cómo mi amor? ¿Qué hice? Ay mi amor, tú me estás llamando, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ay mi precioso ¿Cómo dices? Papá Papá Mi amor, venga, dame la manito Chócala, chócala Oliver 1 a 5 Bravo Oliver, ¿cómo baila? ¿Cómo es la que baila? Son amores Eh, eh Amores que matan Eh, eh, eh Son Son amores Eh, eh Amores que matan Eh, eh, eh Así, pizulita Bravo Sopla 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 Muerde Te gusta Estás tomando un batido de fresa con leche Rico Rico Mmm Jejeje Eso Son mamás Son mamás Son mamás Son mamás Son mamás ¿Cómo hace el papá? Amigos, les cuento que ya comimos Bueno, como pudieron ver Y acabamos de llegar Hace ratico al sitio donde le cortamos El cabello a Baby Oliver Y está cerrado Me imagino porque hoy es el día de la independencia Acá en Colombia Y pues no laboraron, no trabajaron Pero bueno Perdimos esta avenida Pero bueno, ya será Yo creo que el lunes, yo creo que mañana domingo Eso está cerrado también, ¿cierto amor? Entonces ya será el lunes en la tardecita Que saquemos tiempo Para cortarle el cabello a Baby Oliver ¿Cierto amor? ¡Baby! ¡Oliver, saluda! ¡Ay hermoso, él saluda! Amigos, muy buenos días Espero se encuentren súper bien Les cuento que por acá Ya es el día siguiente Es el día domingo Y pues yo me acabo de despertar Baby Oliver y mi amor También ya se despertaron Están arreglando la cama del cuarto principal Y pues... ¡Ay miren a Baby Oliver! ¡Hola! Eso es un precioso Eso es un niño muy precioso Y bueno, este... Nos vamos a meter a bañar Arreglarnos Y nos vamos a ir A pasar la tarde En un pueblito Llamado Bojaca Ya yo a ustedes Les he grabado Allá Les he hecho vlogs Se los he enseñado Pero hoy dijimos que bueno Vamos a comer Algo rico Vamos a pasear Vamos a distraernos Y bueno, va a pasar un domingo En un pueblito Porque ese pueblito Es bien frío La verdad Pero bueno Nos vamos a enfriar un rato Bueno, donde yo vivo La verdad Ya estoy como que El clima es frío Pero la verdad Eso allá es más frío O sea, ese es pueblito No sé Tiene mucha neblina Y bueno Ya Valga la redundancia Es muy frío Amor Saluda a nuestros amigos Dios Miren como se despierta Baby Oliver Y miren Tiene Ese punto Y la nariz así como Amarilla Porque a él Cuando lo pica Un zancudo Se le infecta En la piel En el bracito En las piernas En cualquier lado Y bueno Un zancudo lo picó allí Y eso se le inflamó Y se le hizo como No sé Así No sé Como No sé Se le inflamó Se le infectó Y Yo le eché una cremita De ácido fusílico Que se lo seca Pero como eso se le inflamó Y no sé Siento que la nariz Es como que muy delicada Se le estaba haciendo Como un morado Por acá Pero ya Gracias a Dios Lo tiene súper bien Y ya más bien Se le está quitando Y ya tiene la ronchita Súper seca Parece un gitano Yo le digo Mi gitano Con esta pipita aquí Pero bueno amigos Eso les cuento Y pues nada Vamos a bañarnos Y arreglarlos Ignoren mis ojeras Porque de verdad Que estoy súper ojerosa Pasé la noche Un poquito mal Baby Oliver Se mueve demasiado Se despierta muchísimo Durante las noches Ahora Este Él duerme con nosotros Y La verdad Ha estado siendo Súper horrible Porque él se mueve Se cruza Me mete patadas O sea Y Él tiene aquí su cuarto Pero La verdad Mi amor Y yo No hemos tenido Amor No hemos tenido La fuerza voluntad La verdad Somos unos débiles Porque no lo hemos pasado A su cuarto Yo Este fin de semana Le lavé Todas sus cobijas Sus sábanas Le limpié Su camacuna Su cuarto Se lo puse Súper impecable Se lo organicé Y dije Bueno Este viernes Él va a dormir En su cuarto Y lo voy a pasar Pero no No sé qué pasó La verdad Como que nosotros Ay no Eso es estrasnocharse Porque Él no va a dormir Tranquilo Va a llorar Pero la verdad Nos estrasnochamos De Igual forma En nuestra cama Porque Oliver Ya no deja dormir Entonces La verdad Tenemos ese dilema Ah Y pues Les comento Que me pinté El cabello de negro No sé si me lo ven Se ve negrito Y pues Ya era hora No me lo pintaba Desde mi cumpleaños Desde marzo Y ya lo tenía Feo Entonces me lo pinté Bueno Me lo pintó mi amor El viernes Él es el que me pinta El cabello de negro Está súper bonito Cierto Negrito Entonces nada amigos Me voy a bañar Y nos vemos Más adelante Hola Ya vamos En camino Al carrito Y ya nos vamos Así andamos Yo ando así Mi amor Y baby Oliver Amigos Ya estamos acá En Boyacá Vinimos como A un parquecito En realidad Hay como dos Porque atrás También hay otro Hay un circo Y vinimos Como que a este parquecito A ver qué podemos hacer En qué se puede montar Baby Oliver Miren Hay un tour Mecánico Por allá está Mi amor Está haciendo Un clima Súper bonito Así que nada Vamos a divertirnos Y ustedes Nos van a acompañar Vamos a divertirnos It's just my turn But we can still Have fun for now You told me You don't really Do commitment Trust me Consider your message Received When you said You couldn't Take us too Seriously I must admit I was relieved Cause I never Want to play Happy families With you But I Like having You around I'm fully aware This is a flash In the pan And we can still Have fun For now Amigos, miren El postrecito Es quesito Quesito pero Algo así Con arequipe Y dulce de mora Vamos a probarlo Baby Oliver We're gonna keep it Low key Keep it softly spoken With no strings Tying you to me I'm happy In your company With no emotion Cause my love Deserves to be free I never want to look At a house In the garden I never want To lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still Have fun For now You told me You don't really do Commitment Trust me Consider your message Received When you said You couldn't take us Too seriously I must admit I was relieved Cause I never want To play Happy families With you But I like Having you around I'm fully aware This is a flash In the pan But we can still Have fun For now Well amigos Les cuento Que ya Nos estamos yendo Del pueblito De Oaxaca La hemos pasado Super genial Bueno Como pudieron ver Baby Oliver Estuvo acariciando Un ternerito Bebecito Es super hermoso Yo le digo Saluda Saluda el ternerito Y llega y le hace así Que después yo le digo Ven acarícialo Dale un besito Y el baile lo hace Él es muy lindo Entre bebés Se entienden hijo Entre bebés Se entienden Pero Super rico Comimos sopita Yo me pedí Un ajiaco Así Que es como Un sancocho De gallina Mi amor Se pidió Como una sopa De arroz No sé Acá le dicen Como arroz Sopa de arroz Y pues Baby Oliver Comió conmigo Después fuimos Y comimos Cuajada No cuajada No porque Esa no era cuajada Nosotros lo pedimos Con queso Pero la cuajada Es como un queso También Como que No sé Como cuajado Así Aguadito Bueno nosotros Pedimos Este Ese dulce Mira amor Está en el sindicato Cabalgata Por allá Adelante Ya van a ver Bueno como pudieron ver Están haciendo Cabalgata Que chévere Y bueno Lo que les estaba diciendo Nos comimos Un postrecito Muy autóctono De acá Que es como Quesito Pera Con un dulce Así de mora Y arequipe Y queda demasiado Delicioso Y pues Estuvimos caminando Dándonos una vuelta Le compramos Una pulserita A Baby Oliver Que se las muestro En la casa Bien Él ya la carga puesta Y que fue lo otro Que compramos Queso Compramos dos estilos De queso Un queso pera Y otro queso Que hacen acá Que es muy parecido Al mozzarella Y pues En la casa Les enseño bien Amigos Y pues Creo que en la noche Vamos a hacer algo Con esos quesitos Estoy antojada Y Ahorita Nos vamos a ir A cortarle El cabello A mi amor Porque ya está Bastante peludo La verdad Y mañana es lunes Entonces se quiere cortar El cabello Para empezar la semana Con todo Así que Acompáñennos Porque todavía Nuestro día No ha terminado Les cuento Les cuento Que ya hemos llegado A casita Como pueden ver Ya es de noche Por acá La pasamos Súper chévere ¿Te gustó Nuestro paseo Hoy? ¿Sí? ¿Te gustó Todo lo que hiciste Hoy domingo? A ver Baby Oliver Se divirtió mucho Hoy Se distrajo Ah bueno Les cuento Que hoy en Venezuela Se está celebrando El día del niño Bueno Baby Oliver Siempre tiene una excusa Para salir Y para divertirse Y obviamente Que hoy No se podía quedar En casa Él tenía que salir Divertirse Jugar Y pues también Lo sacamos a celebrar Su día del niño Aunque Baby Oliver Celebra el día del niño Allá en Venezuela El día del niño Aquí en Colombia Amar ¿Cuánto es que celebran El día del niño Aquí en Colombia? Ya lo celebraron ¿Cierto? ¿Cómo? En abril Lo celebran en abril Entonces él celebra Doble día del niño Doble día de la muerte De morir la amistad Él celebra Navidad De todo O sea Él celebra El día de la independencia De Venezuela De Colombia O sea Él es un niño Que celebra todo La verdad Él se celebra todo ¿Cierto mi amor? Sí A él le encanta Salir Divertirse Y a nosotros Como papitos Nos gusta ver Que él sea feliz Y siempre tenga algo Para distraerse Recrearse Porque A veces no da cosita Con él Porque de lunes a viernes Casi siempre Nosotros estamos Aquí en casa Él está aquí conmigo Mientras el papá Trabaja Y pues él se aburre Cuando llega el fin de semana Por eso es que nosotros Nos tratamos de salir Y distraerlo Ok amigos Les quiero aprovechar A mostrar Lo que nosotros Compramos allí En el pueblito De voz acá Yo les había dicho Les había comentado Que le compramos Una pulserita A Baby Oliver Miren Miren qué bonita Déjenme poner La cámara exterior Miren amigos Esta fue la pulserita Que le compramos A Baby Oliver Es como con un azabache Un puñito Un cachito Para ver amor Muestra tu pulserita Esta fue la pulserita Que le compramos Exactamente igual A una pulserita Que él tenía Anteriormente Que le compramos Allá en Bojo Acá Este Era idéntica Idéntica Se la compramos Cuando él tenía Como Cinco meses Más o menos Este Le compramos Una pulserita De protección De esas que usan Los bebés Y él la usó Como hasta lanito Más o menos Y luego Un día A él se le perdió La verdad No sé qué pasó Nosotros habíamos viajado Habíamos ido A la piscina Todo eso Y de regreso Cuando llegamos nuevamente A casa Después del viaje Yo no encontré La pulserita O sea Cuando me di cuenta Ya no la tenía En la mano Ni nada Y pues no le habíamos Comprado otra La verdad Decíamos como que No hace falta Y la habíamos Estado buscando Habíamos preguntado En varios sitios Por acá Pero no la vi Así como esta O sea Con protección Para los bebés Para los bebés Y eso Entonces nada Hasta ahorita Hasta hoy Nuevamente Que fuimos Para ese pueblito Para vos acá Y le compramos La pulserita Miren qué bonita Así en negra Súper linda Preciosa Lo compramos Bebé Mi amor No ha tenido suerte Ni él y bebé Han tenido suerte Para cortarse el cabello Estos días Así que mi amor Dijo Pues nada Tocará Mañana lunes Ir En la mañana Temprano Para que le corten El cabello Porque ya el martes Él viaja Y él necesita estar Presentable Súper guapo Súper hermoso Igual De igual forma Ya le sale Porque ya está Súper peludo Qué mi amor A él le encanta A él le encanta Verse en la cámara Próximamente Amigos Le está dando Como gripecita No sé Próximamente No se sorprendan Cuando sea Oliver El que El que abra los vlogs Y diga Amigos Diga Hola Cierto Como saludas Di hola Y que sea El que Vlogué Y todo Porque la verdad Él está muy involucrado En esto Y no es que yo lo obligue O ven Te juro No sé A él Lo hace Porque le gusta Le encanta la cámara Y todo eso Y pues nada Chicos Les cuento Que esto fue Todo por el vlog De hoy Ah bueno Les quiero comentar Algo Antes de acabar Este vlog Y es que Se viene algo Les queremos contar Algo Si Dios lo permite Y todo sale Como nosotros Lo planeamos Y esperamos Y pues Se hace la voluntad De Dios Les vamos a estar En el próximo vlog Este Comentando Y contándoles Sobre esto Que nos tiene Súper emocionados Así que nada Deseennos Mucha suerte Envíennos Muy bonitas energías Para que se nos den Nuestros planes Y ¿Qué pasó? Se nos den Nuestros planes Y pues si se nos dan Que en el nombre De Dios Sí En el próximo vlog Les estaré contando Estoy súper emocionado Por esto Y pues nada Chicos Baby Oliver Ya está como que Cansadito Y él quiere dormir Él ya se Cambió Se cepilló Sus dientes Y ya está preparado Para acostarse Y descansar ¿Cierto amor? Así que nada Recuerda Suscribirte Darle me gusta Y compartir Y nada amigos Nos vemos En un próximo vlog Bye Dichao Bye Dales un beso Un besito Así Bye amigos Así ¿Cómo haces? Ay qué rico Esos besos De Baby Oliver Esos son besitos De la buena suerte Y también Les quiero mostrar Rapidito ¿Cuántos años Tienes Oliver? Ay ¿Cuántos años Tienes? Él ya sabe decir Que tiene un añito ¿Y cómo se llama Tu mamá? Go Casey Go Go Di Casey Casey Dilo de nuevo Casey Casey Go Di, di, di Casey Casey Él ya sabe decir Mi nombre Amigos Él ya sabe decir Casey Casey Ay Eso es un precioso Es un Baby Oliver precioso Nada amigos Espero tengan Un bonito Inicio de semana Nos estaramos viendo En un próximo vlog Bye 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 Bye